Ya hoy por fin me corto el pelo Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en COD MOBILE Y hoy te traigo la mejor clase para la ASM-10 Ay cracks, me costó mucho trabajo hacer la mejor clase para la ASM-10 Porque bueno, resulta que esta arma mata de 3 balas hasta los 20 metros, ok? Pero lo malo es que tiene mucho retroceso Entonces cuando le pones accesorios que mejoran la precisión Le disminuyes la velocidad de movimiento y la velocidad apuntado Que es lo que no quiero, yo quiero con la ASM-10 apuntar muy rápido Para matar al rival a una pequeña distancia hasta los 20 metros ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces con esta combinación de accesorios pude tener equilibrada el arma Para que tenga buena precisión y que tenga buena velocidad apuntado, ok? Así que te voy a decir la clase, te voy a decir los accesorios Pruébala y te voy a decir también un accesorio que puedes cambiar si quieres Pero en principio estos accesorios hacen la combinación perfecta Para que el arma pueda apuntar rápido y que tenga buena precisión Así que vamos con la clase Y bueno cracks, aquí tenemos la clase, ok? Cada uno de estos accesorios son únicos Como puedes ver ahí la precisión y la movilidad la aumenta, ok? El primer accesorio que le puse fue el cañón ligero corto MIP Porque me da más velocidad al apuntar con la mira Pero me quita control de retroceso vertical Que con otro accesorio vamos a contrarrestárselo, ok? No le quise poner estos dos cañones porque aumentan el alcance Pero me disminuyen la velocidad apuntado que es lo que no quiero, ok? Así que cañón de este También le puse una culata, esta le puse porque me da bastante estabilidad del estremecimiento Estabilidad del retroceso vertical, precisión de la dispersión Por ejemplo, hay unas culatas como esta que me da más velocidad al apuntar con la mira Y velocidad de movimiento Pero es que me quita un montón de control de retroceso Y yo no quiero eso, ok? O sea la probé y me quita bastante retroceso al igual que esta, ok? Así que la mejor culata para mí es esta, ok? Porque me da bastante estabilidad del retroceso vertical Y estabilidad del estremecimiento, o sea es muy buena, ok? Y bueno vamos a pasar con la empuñadura trasera Que bueno le puse esta para que me dé un poquito más de precisión A cambio me quita velocidad de movimiento al apuntar con la mira, ok? Hay otras este empuñaduras que es como esta Pero me quita un poquito de precisión, ok? Controlar el retroceso vertical es más fácil Por eso le puse esta, ok cracks? Y ya para casi acabar tenemos este acople Que es la empuñadura frontal de ataque Porque me da control de retroceso vertical, ok? Ese control de retroceso vertical Que ya habíamos quitado al ponerle el cañón Con este accesorio se lo complementamos, ok? Y por último y no menos importante El láser táctico OWC Porque me da más velocidad al apuntar con la mira Y más precisión, ok? Y con estos 5 accesorios hacemos a la ASM10 Perfecta según mi punto de vista No le quise poner ninguna ventaja Porque sería gastar un accesorio En estos 5 que juntos hacen muy buena el arma Así que te recomiendo que la pruebes crack Así que vamos a una partida ranked Para demostrar que esta cosa revienta Y bueno, vamos a ver que nos sale Y que se armen los chingadazos Que se armen los pinches chingadazos ¿Qué coño? ¿Pero qué? Ya no tengo pelo Ya no tengo pelo, what the fuck Oye, pero se ve bien, eh? Bueno, es que acaba de venir el peluquero Y me interrumpió mientras estaba grabando Pero dije, venga, ya córtame el pelo pues Y luego grabo Pero bueno, ahora sí vamos con el gameplay A ver, cracks Estamos en, este, en High Rise En una partida de dominio Y vamos a intentar reventar a todo el mundo, ¿ok? Este, vamos a ver si puedo pescar a alguien con el fuego en los top Y bueno, eso de llegar a ver rápidamente Creo que está un poco mal, eh? Pero bueno, si no me encuentro a nadie Está bien, aquí abajo no hay nadie En este lado parece que ya aquí tenemos a uno Primero, vamos Ahí lo tenemos, perfecto Aquí tenemos al segundo del fondo ¡Woo! Alcante, bueno Tenía que venir el gracioso con la bazooka A matarme Es que no lo puedo creer Pero bueno, cracks Ya pudimos hacer las primeras dos kills Que era muy importante hacerlas Para que podamos tener la ventaja Como puedes ver Tenemos la ventaja, cracks No, 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 no Me mató por abajo Por abajo, por abajo No se vale No se vale, cracks Por abajo Eso es falso Pero bueno, coño Vamos a ver si puedo sacarme una buena partida Con la SM10 Estamos comenzando esta cosa Y yo creo que puedo sacarme una buena partida Porque la SM10 que tengo es brutal, ¿ok? Solamente tengo que encontrar el momento perfecto Para poder matar a un chingo de personas Mira, por ejemplo Tenemos a este que me lo gana No hay problema, amigo A ver ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Ay! Que me matan otra vez Y ni me doy cuenta Porque estoy en el humo No me voy a rendir Hasta que me saque una buena partida Con esta arma Y que demuestre que en serio revienta ¿Ok? Mira, por ejemplo Aquí tenemos a este bro A ver este bro ¡He dicho! Ahí está Tenemos a este Perfecto Lo bueno de esta arma Es que puedo cancelar la animación de recarga ¿Ok? O sea, me ahorro un segundo cancelando la animación Para que tenga las balas listas Y bueno, no me encuentro a la gente A ver, en B hay uno Mira, aquí tenemos a este Para el facilito Reventado Reventado Aquí tenemos a este ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Amigo, que no estoy ahí Estoy acá Perfecto Toma eso, perro ¡Uh! Lo tenemos Cancelar la recarga Vamos Ahí está Perfecto Aquí tenemos a otro Que se me va Lo mata el dron ¡Eh! Aquí tenemos a uno de este lado Vamos Ahí está Perfecto ¡Uh! ¡Uh! Empieza lo chido Empieza lo chido Empieza lo chido Por cierto Me puse la torreta Y el helicóptero A ver si lo podemos sacar Por este lado Parece que hay No A ver ¿Dónde está la gente? El wow está un poquito malo Pero a ver Vamos ¡Uh! ¡Uh! Casi me matan con la bazuca Mi querido amigo Vamos a ver si viene más gente Por aquí Mira tenemos aliquiladora A ver si viene la gente A ver si viene la gente Cracks Esto de no tener el wow V roto Es que ya no A ver ahí Tenemos a este Perfecto ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Viene otro de este lado ¡Uh! Ya nos sacamos del helicóptero Me lleva la concha ¡Sí! ¿Por qué no vienen? Me lleva la concha ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Tonto ¿Para qué sales? Iba bien Iba bien Cracks A ver Lo tiramos en C Para que mate a las personas Y bueno Ya pudimos sacarnos No puedo salir Ya pudimos sacarnos Una buena partidita ¿Ok? Ya con esto Yo creo que ya está Demostradísimo Que la S de medias Revienta Pero lo voy a volver a intentar Voy a sacarme otra racha bonita A ver si puedo A ver Por aquí no hay nadie Es que la gente Aquí en esta partida Está un poquito manca ¿Eh? O sea está un poquito fácil de matar No sé ustedes Pero esta rank Me está gustando Tengo uno de este lado Que aquí viene aquí ¿A dónde vas amigo? ¿A dónde vas perro? Hay uno en B A ver Espérate que viene más gente Ya lo tienen mis compañeros Perfecto Viene este de este lado Vamos Vamos A ver a esa distancia ¡Uh! Vieron Vieron que tiene Un control de retroceso Bastante bueno Y apunta Bastante rápido Pues bueno Vamos a la siguiente ronda A ver cracks Que voy en primer lugar ¿Ok? Yo creo que podemos Sacarnos otra rachita Como la primera que hice ¿Ok? Así que Deseenme suerte Para que pueda Sacarme lo pro Otra vez ¿Ok? Este A ver Vamos a capturarse Para agarrar los puntitos Y después Nos vamos de este lado Para sacar una de molotov Y a ver si quedo A uno A ver si llega Que no creo Spray por ahí No puedo hacer spray Eh no Pues bueno Yo creo que la El coctel molotov Ya se quedó muy atrás Yo creo que Ay espera 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 Ay 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 Bueno mis compañeros Parece que van a capturar ¿Ve? Yo mientras voy de este lado Para ver si puedo Rodear a los enemigos Y matarlos por la espalda ¿Ok? Mira por ejemplo Aquí viene uno Vamos Vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde? Ay lo maté Ya tenemos el UAV cracks Ya tenemos el UAV Perfecto Y yo creo que Podemos matar a este de aquí No es que no me quiero acercar Porque es que hay un montón de gente ahí Me pueden reventar la cabeza Mejor me voy de este lado por atrás Los rodeo tantito Y los puedo matar por la espalda A ver si veo De este lado No Si están aquí Están aquí Mira mira aquí lo tenemos Aquí está Aquí está Perfecto Matamos a este Aquí viene uno de este lado Va 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 Buena posición del César X Bastante perfecto Vamos a ver si podemos sacarlo otra vez El helicóptero cracks Para rematarlos a todos Ok Tenemos un helicóptero de un compañero Vamos ahí Matamos a este Perfecto Ya tenemos la torrecita La ponemos aquí Perfecto El enemigo ya está destruyendo El helicóptero Que se sacó nuestro compañero Pero no pasa nada Porque yo también me voy a sacar Un helicóptero ¿Cómo la ven? ¿Cómo la béisbol? A ver si de este lado viene Ay casi me revientas Casi me revientas Casi me revientas Pero no pasa nada Porque te mato Y rápidamente recupero la vida Porque tengo solución rápida Y esa ventaja es la verdura Es la mejor ventaja ¿Por qué no aparecen los enemigos? Coño ¿Dónde están? Que tengo la aniquiladora Quiero matarlos Aquí tenemos al primero Vamos Me lo gano yo Ya tenemos el helicóptero cracks Perfecto Esta partida está muy bien Porque estamos perdiendo B Bueno ya lo tienen ahí mis compañeros Acá atrás parece que ya no hay nadie Mira ya se fue el helicóptero cracks Es hora de tirarlo Es hora de tirar el helicóptero Vamos Vamos a tirarlo por aquí Donde hay enemigos A ver Y con esto Yo creo que la partida está más que ganada ¿Ok? Vamos a matar a este bro Que intenta Ah la puntería Ay no no me mataste amigo Déjame recargar Cancelación de recarga Vamos Ahí está perfecto Me encanta Me encanta Me encanta cancelar la recarga Hay gente en B No te lo voy a permitir Perro Vamos Uy voy imparable Voy imparable O sea No me están matando Me siento super pro Vamos a ver si puedo matar a más gente cracks A ver este del fondo está muy malo Mira este de aquí que está intentando para la bazooka Vamos Uy cracks Se me acaban las balas Me acabo de dar cuenta que ya no tengo balas Ya no tengo balas Ay no me va a matar No No Pero no pasa nada Porque ahorita que me mate recupero balas A menos de que encuentre un arma No esta no es No me pongo buitre Por la sencilla razón De que la ventaja solución rápida Me parece muy buena Ok Por eso es que no llevo buitre Aparte de que yo no me caracterizo por llevar una racha alta Por eso no llevo buitre caras Pero para ustedes que quieren llevarse una racha alta Pues llévense buitre No coño que no puedo salir La terminó esta vaina A ver si me puedo hacer la última kill Vamos Ahí matamos a este Perfecto Solamente quedan poquitos puntos Y terminamos esta partida grandiosa A ver si atrás tenemos gente Vamos Vamos La mato Ah la mate Cracks Ya falta uno Falta uno Va 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 No Me mata por atrás Y fui la última kill En serio No puede ser Mate a alguien Mate a alguien No Güey Fui la última kill What the fuck Pero bueno Por lo menos sacamos una partida buena con la SM10 Y probamos Que esta clase es muy buena Te la recomiendo mi querido amigo Woohoo Ya terminamos Obviamente primer lugar Si 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 me la saque Me saque dos helicópteros Dos este Sentinelas Y estuvo bastante bueno Y quiero ver Cuantas kills me hice Y bueno Ahí tenemos 31 kills Que me hice 31 kills Es increíble Estuvo bastante bien esta partida Así que ya terminamos Te voy a dejar la clase Para que la puedas copiar Y puedas sacarte unas buenas partidas Como yo Así que espero Que el video Te haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye Por fin Me cortaron el pelo Que ya tenia bastante calor Hombre Y ya por fin Puedo usar los audífonos Sin problema Ok Porque ya no me da tanto calor Como antes Pero bueno Woohoo Adios pelo Adios pelo Adios pelo Adios pelo Adios pelo Adios pelo Adios pelo